Bien, estamos con Ezequiel Lester, Secretario General de la Cámara Empresaria. ¿Está bien el cargo, señor Secretario General? Sí, sí, está muy bien. De la Cámara Empresaria, forma parte de la Comisión Directiva. Gracias por venir, bienvenido. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Vamos a charlar de varios temas. Obviamente uno de los temas tiene que ver con esta situación que se generó en la Cámara y la renuncia de Gabriel Fuente. Vamos a hablar de esto también. Pero hay otras cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, una charla sobre bionegocios sostenibles. Exactamente. Vamos, temas en los cuales la Cámara está haciendo mucho hincapié. Exactamente, es verdad. Claudio, lo estamos trabajando desde el año pasado, ya este año con fecha concreta, que es el 28 de marzo, a las 18 horas en la Cámara Empresaria, donde vamos a tener la exposición de tres especialistas en el tema, como es Fernando Vilela, que es director del programa de Bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Realmente una eminencia en el tema. Muy respetado en el sector. Muy respetado, a quien tuve la suerte de conocer cuando realicé el posgrado en agronegocios. Y bueno, esto es un pasito más respecto al agronegocio, en la bioeconomía, donde incluye otros aspectos que, si quieren, nos podemos sobrevolar como para comunicarlo. Y después, por supuesto, en algún momento, de aquí al 28, traeremos especialistas en el tema también, porque estamos trabajando en conjunto con la Regional Tandil y la Presid, que son juntamente la parte técnica, con el municipio de Tandil y con la Unicen, porque este concepto de bio negocio sostenible, este concepto de bioeconomía, debe equilibrar la parte empresaria, la parte del trabajo, la parte de funcionarios, y la parte académica. Por eso, este combo de instituciones que lo organizan, desde la Cámara quisimos hacer la apertura para que sea más eficiente y para que sea realmente más concientizador el evento y poder empezar a trabajar. Pregunta muy básica, ¿qué se entiende por bio negocios? Bioeconomía, te voy a hacer más preciso y lo traje escrito para realmente ser concreto, porque quiero ser respetuoso de este nuevo paradigma de las actividades económicas basadas en la biología, la biotecnología y la agronomía, destinada a la producción y transformación sostenible de la biomasa, renovable en alimentos, energía, productos, insumos y materiales para la producción. Esto de biomasa es una materia orgánica e inorgánica, vegetal y animal, de la cual no es aprovechable en un 100% lamentablemente. De hecho hay un promedio, una estadística, que el 30% es desecho y que no se reutiliza. Con lo cual esto nos marca que hay mucho por hacer al respecto para poder llevar a cabo lo que decimos o llamamos como economía circular. Imaginemos que este desperdicio, esta cantidad de desperdicio que no se utiliza, hace que la biocapacidad esté en un 150% y se estima que para el 2030 va a estar en un 200%. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder abastecer o poder satisfacer las demandas de todo el mundo, necesitamos dos planetas en recursos para poder satisfacerla. Entonces, si no empezamos desde ahora a administrar estos desechos o a reutilizar estos desechos, o producir responsablemente, no solamente desde lo económico, sino desde lo ambiental y desde lo social, indudablemente vamos camino a un... No sé si nosotros, pero a futuras generaciones a un mundo muy complejo. Esto ya está marcado por Naciones Unidas, por supuesto, vienen haciendo atención desde hace mucho tiempo. Y bueno, desde la Cámara Empresaria, si bien no queremos escapar a la coyuntura, porque obviamente escuchar hablar del Secretario de la Cámara hoy, tal vez de estos temas que sean estratégicos y escapen un poco de la difícil coyuntura, que también si quieren la podemos conversar, hace que siempre, desde que asumimos con la gestión de Agustín Usanizada como presidente, es tratar de salir del espiral coyuntural sin olvidarnos, sin dejar de preocuparnos, pero fundamentalmente ocupándonos y creemos que también las medidas o las decisiones o las gestiones de mediano o largo plazo también son necesarias para el sector empresariado o empresario que representamos circunstancialmente. Correcto. Y justamente este concepto de bioeconomía es de alguna manera lo que el mundo ya está demandando, por lo menos los principales países del mundo. Es una amenaza. Realmente tenemos que tomar conciencia al respecto desde el sector empresario, pero como decía recientemente, de la parte académica, de la parte dirigencial, de la parte de trabajadores, uno mismo, por supuesto, desde su casa. Esos datos concretos y duros y empíricos marcan que es una realidad que vino para quedarse, pero marca también que hay posibilidades tecnológicas y de conocimiento, y por suerte Argentina en eso está muy preparada a nivel científico como para poder nosotros comunicarlo, poder aprovecharlos y por eso el motivo de esta jornada es poder visibilizar, poder comunicar qué se puede hacer al respecto. Yo comenté o dije que Fernando Vilela iba a ser uno de los expositores. Hay más. Pero hay más y también tan interesantes como Fernando, que es Clavio Durán, que es director de Estrategia de Bioceres, Sociedad Anónima, y después tenemos a alguien local que queríamos tener, que es un especialista en energías renovables de Usina y Usicom, nuestra empresa, que desde la Cámara queríamos que sea partícipe de este evento, y es Idilo Spine, que es una persona que se está dedicando exclusivamente en la usina a todo lo que tiene que ver con relación a energías renovables, que está trabajando con un equipo muy interesante, así que también va a ser parte de este evento a pedido de nosotros, un poco nos salió el tandilense de adentro y dijimos que nosotros también teníamos nuestro caso para demostrar, así que podríamos definirlo en un plano teórico, práctico y también con una cuestión local. Este es un primer evento, podemos llegar a realizar un segundo evento así por mayo, también con empresas locales que ya están trabajando en este tema y también si avanzamos y tenemos buenas repercusiones, un poco la idea es traer a Tandil el posgrado en bioeconomía, realizándolo en la Cámara Empresaria, en el salón de nuestra Cámara, sería después de las vacaciones de invierno, cuatro clases hasta fin de año y cuatro clases a principios del año que viene, un posgrado de ocho clases dirigido por Fernando, pero con profesores de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires que le dan un prestigio al posgrado y ojalá, si esto tiene repercusiones, podamos llevarlo adelante, estamos muy entusiasmados con esto. Muy bueno, exacto. Interesante. Bueno, otro de los temas en los cuales se está trabajando tiene que ver con créditos, ¿entendí bien a tasa cero? A tasa cero, exactamente. Para los que quieran transformar, empresas que quieran transformar la iluminación, es decir, para hacer más eficiente la iluminación. Es un fondo que hemos creado en la Cámara Empresaria para la transformación o eficiencia energética dentro de los locales comerciales o empresas asociadas a la Cámara Empresaria. Creemos que es una manera de poder contribuir a toda la cuestión tarifaria que impacta en las estructuras de costo a todos aquellos que tenemos empresas y lo sabemos bien. También es un fondo o es un préstamo que se devuelve en seis cuotas sin interés. El único requisito es presentar el proyecto y los presupuestos con proveedores locales. Ese proyecto va a ser analizado por la usina para lograr o ver realmente si va a ser eficiente ese cambio. Y también estamos pidiendo la cantidad de empleados que tiene ese empleador o ese socio de la Cámara porque también estamos contemplando esto, digamos, las dimensiones del local a transformar, las necesidades que tienen tecnológicas para ser más eficientes, la cantidad de personas que tiene empleadas y a partir de ahí podemos establecer el monto que lo hemos hecho flexible. En un momento le pusimos un límite como para poder entregarlo a la mayor cantidad de socios o de empresas. Se ha acercado gente a consultar y en definitiva el monto a devolver en seis cuotas sin interés va a estar adecuado o adaptado al proyecto que como les decía recientemente es necesario que la parte técnica de la usina viabilice y avale que realmente lo que se va a realizar va a permitir un ahorro tal que permita pagar esa cuota y ya después la inversión queda y el ahorro en energía realmente queda en el tiempo y es un poco la finalidad de este fondo. Cuando hablamos de conversión o transformación energética me imagino que no solamente estaremos hablando por ejemplo de transformación a iluminación LED que bueno eso ya, a ver, tiene un costo pero que optimiza mucho. Debe haber otras cuestiones, ¿no? Sí, por supuesto, hay muchas. Una es esa sin dudas pero también todo lo relacionado con declaración de potencia que muchas veces se desconoce y desde la usina o a través de la cámara se puede pedir que en la usina se pueda mejorar esa declaración de potencia porque es un costo que muchas veces muchos empresarios no le dan tal importancia a partir de lo que declaran o contratan consumir y lo que realmente terminan consumiendo. Ese comparativo no se hace y lamentablemente al contratar por demás se termina pagando. Estarían pagando más de lo que podrían pagar. Bueno, exactamente. Bueno, esto la usina lo hace gratuitamente lo hemos hecho muchísimo el año pasado hemos invitado a empresas, a empresarios a la usina hemos visitado también técnicos de la usina a empresas y por supuesto esto también se puede canalizar a través de la cámara empresaria o nos pueden llamar a nosotros para poder gestionar que lo hacemos con todo gusto en la medida que podamos mitigar este impacto que es real que no lo podemos negar en la estructura de costos lo que pesa hoy la energía eléctrica. Bien, está Ezequiel Lester con nosotros Secretario General de la Cámara Empresaria. En el próximo bloque hablaremos de este no sé si es un cimbronazo pero sí fue, a ver, un tema que llamó la atención el alejamiento de Gabriel Fuente que recordemos fue presidente también de la Cámara Empresaria Si no me equivoco era vicepresidente actualmente Actualmente vicepresidente y después fue presidente por dos mandatos de la institución Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cuáles son los planteos que él hace? Bueno, lo charlaremos con Ezequiel Lester en el próximo bloque. Muy bien, 9 de la mañana, 10 minutos lo hemos dicho continuamos con el desayuno de hoy con Ezequiel Lester se trata del Secretario General de la Cámara Empresaria de Tandil y bueno, el tema ahora tiene que ver con esto que ha ocurrido en la última reunión de comisión directiva la renuncia que ha presentado quien fuera vicepresidente de la entidad hasta hace poquitos días el caso de Gabriel Fuente bueno, básicamente, ¿cómo lo están analizando todo esto? Bueno, digamos, podríamos analizarlo en dos planos uno de fondo es respetar su decisión lo planteó en términos personales sentía como que al menos lo que manifestó en la reunión que hicimos especialmente para darle tratamiento el miércoles pasado un desgaste luego de 15 años de haber trabajado y mucho por la institución como decíamos recientemente dos mandatos como presidente fue secretario en este momento estaba siendo vicepresidente con lo cual no puedo más que respetar su decisión personal en el plano de la forma tal vez y un poco lo que sobrevoló ese día o lo que hablamos en esa reunión que hicimos especial de comisión directiva y también opino en lo personal yo no soy amigo de las renuncias yo creo que las diferencias que se puedan tener en las conducciones transitorias porque la institución está por encima siempre de las personas debe debatirse puertas adentro y la cámara desde el año pasado que reitero circunstancialmente me toca manejar la secretaría general en la gestión del presidente Agustín Uzzandizaga se ha esforzado mucho para generar los ámbitos para poder tener algún tipo de intercambio de ideas discusiones críticas constructivas por supuesto al momento de que generó un comité ejecutivo muy fuerte para poder allí tener y debatir democráticamente esas diferencias desde la secretaría general hemos articulado mucho con las tres secretarías que tiene la cámara que es la de industria que es la de comercio y la que es la de producción planteando al principio de la gestión los ejes de trabajo los dividimos en dos grandes ejes de trabajo unos que eran transversales que transversaban las tres secretarías porque eran temas que realmente excedían cuestiones particulares de una propia secretaría bueno ahí podemos mencionar lo de la aduana seca temas relacionados con indicadores económicos temas que no es específico de una secretaría y después también planteamos los ejes específicos de cada una desde las secretarías y desde la secretaría general junto con la gerencia hacíamos el seguimiento de esos proyectos que nos habíamos propuesto a ver si se habían cumplido la verdad que en la primera reunión de este año hemos hecho la exposición de esos ejes del trabajo y el cumplimiento había sido realmente superando el 80% y la verdad que estábamos muy conformes con todo lo que se había trabajado inclusive Gabriel hizo la exposición de la secretaría de comercio en la cual él presidía y ya estábamos planteando para el lunes siguiente la reunión de secretarías que hacemos una reunión de comisión directiva y otra reunión de secretarías separadas para plantear los lineamientos del 2019 y hacer el seguimiento desde la secretaría general para fin de año nuevamente hacia las conclusiones de lo realizado palabras más palabras menos él expresó que no se sentía escuchado y que la cámara hoy no le estaba dando al espacio de mujeres y de la juventud el espacio que tenía antes claramente fue una decisión del año pasado de no tener más espacios de mujeres y de jóvenes porque nos parecía vetusto creemos que suscribir a un espacio estanco solamente de mujeres o solamente de jóvenes en el año 2019 es viejo preferimos cambiarlo modificarlo ayornarnos a los tiempos que corren es más lo consideramos discriminatorio que tenga que existir en una institución un espacio únicamente de mujeres o únicamente de jóvenes por supuesto esto se dio tratamiento esta propuesta se dio tratamiento en comité y luego en comisión directiva aprobándose y hablándose con cada uno de los espacios y se decidió unificar y crear un espacio o un formato de formación de dirigentes un semisero donde allí no haya cuestión de clasificación etaria ni de sexo que pueda participar quien quiera con un coordinador donde vamos a tener distintas temáticas el primer encuentro fue el año pasado ahora el 14 de marzo es el segundo encuentro que realizaremos donde tendremos la presencia de autoridades de FEBA de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires para que nos cuenten experiencias de vida dirigencial pero también con Patricio Berra que es un profesional que coordina muy bien grupos tratando otras temáticas y fue un poco la decisión que se tomó es decir no más espacios cerrados sino más que nada buscar una amplitud participativa siga haciendo foco en la cuestión dirigencial siga haciendo foco en generar un futuro semisero de dirigentes porque reitero y en esto soy tal vez bastante reiterativo nosotros estamos de paso las personas los cargos y la institución está por sobre todo nosotros por eso se dijo esa noche ese miércoles que la institución está por encima de las personas por eso no es bueno una renuncia por eso no es agradable esta situación sobre todo con Gabriel con quien hemos compartido muchas vivencias muchas acciones en conjunto yo fui tesorero de su gestión como presidente con lo cual creíamos que había una confianza y un ámbito que se podía explayar pero bueno tal vez no lo sintió así vuelvo al principio respeto la decisión personal y lo lamento pero ¿se hace alguna autocrítica digamos de la comisión directiva ante esto? permanentemente hacemos autocríticas el que hace tiene errores y aciertos y por supuesto puede haber alguna cuestión que no hayamos dejado contentos a Gabriel o a algún otro miembro de comisión directiva eso puede pasar lo que si está por encima de todos nosotros una cuestión que es clave que es la institución y ser orgánicos dentro de la institución digamos eso nosotros no lo vamos a a dejar de lado y es innegociable las personas que estamos trabajando en conjunto que lo hacemos adonoren quitándole tiempo a nuestra familia quitándole tiempo a nuestras empresas que lo hacemos con mucho gusto pero hay ciertas cuestiones de ser orgánicos y tener un plan de trabajo y ejes como lo comentaba hace un momento queremos que sean respetados y fundamentalmente reitero la institución la cámara empresaria la gestión en su conjunto de manera colectiva debe estar por encima de las individualidades esta renuncia hasta ahora es bueno personal es aislada por decirlo de alguna manera prevén que haya algún otro tipo de renuncia o hay alguien más que esté bueno de alguna manera respaldando esta postura de Gabriel Fuentes mira Rodolfo yo estoy pensando en los ejes de trabajo de la gestión para este 2019 donde hemos tenido una fructífera reunión el lunes pasado con cada una de las secretarías con mucha gente participando siempre trato de encarar gestiones de forma optimista con alegría y con mucho trabajo yo creo que eso está por encima de cualquier especulación de lo que pueda llegar a pasar siempre trato de trabajar o tratamos de trabajar en equipo reitero con errores y aciertos aquellos que hacemos por supuesto que nos equivocamos pero la verdad no me detengo ni estoy pensando que puede llegar a venir desde lo malo desde lo especulativo desde lo individual yo siempre analizo trabajo en equipo siempre pienso en lo colectivo estamos trabajando mucho para la cámara puertas abiertas visitando empresas lo que decía hoy al principio de bioeconomía tal vez es algo de mediano y largo plazo pero también estamos trabajando en el corto plazo con esta coyuntura por ejemplo esto de FEBA que es el apoyo al comunicado muy crítico con la realidad de los empresarios de la provincia de Buenos Aires estamos trabajando con indicadores que lamentablemente de la macroeconomía también impactan por supuesto en Tandil y son muy malos así que realmente Rodolfo no especulo con nada malo al contrario trabajo para adelante con lo positivo propositivo y proactivo y no reactivo una de las críticas que se hace también a la actual comisión directiva es la falta de mujeres dentro de la comisión o por lo menos de una cantidad sustancial de mujeres dice no es hoy por hoy se plantea hoy no es por hoy viable o por lo menos atrasa decías vos tener un espacio de mujeres pero tampoco hay una cantidad de mujeres muy importante dentro de la comisión coincido es verdad yo creo que atrasa lo del espacio cerrado espacio de mujeres como que no pueden salir de ese espacio coincido de que hay que dar una apertura a la comisión directiva el año pasado se hizo un debate muy interesante para el día de la mujer este año hay eventos programados también para el día de la mujer interesantes pero Claudio desde esta búsqueda nosotros o al menos esto es una opinión personal que la manifiesto por supuesto en la cámara yo no estoy de acuerdo con la cuestión de cupo de la mujer sino si estoy de acuerdo con la participación y ese cupo que sea del 100% del 80% del 90% hay que dar posibilidad y también hay que uno tiene derechos y tiene obligaciones y dentro de las obligaciones está la responsabilidad el compromiso y el trabajo que hacen que te ganes tu lugar yo creo que lo cultural se ha avanzado muchísimo estamos aprendiendo esto de la participación a buena hora y bienvenido sea por supuesto es una institución centenaria que debe también reconvertirse y entender que debe haber mujeres que las hay y mucho para que puedan participar con capacidad mayor que la nuestra y estamos en la búsqueda de eso lo que si estábamos totalmente de acuerdo que nos parecía discriminatorio y estanco tener solamente un espacio de hecho el evento que vamos a realizar brevemente vamos a escuchar experiencias de mujeres desde lo productivo desde la salud y desde la educación que han logrado desarrollarse que han logrado tener entre comillas éxito o también fracasos y nos nutre también sus experiencias pero nunca desde un lugar de la victimización y un lugar desde el cupo preestablecido sino también desde o fundamentalmente desde el compromiso y la responsabilidad de llevar a cabo un emprendimiento productivo o trabajar desde la salud o en la educación con las adversidades que han podido tener pero también nos van a contar de que las han podido llevar adelante sin ponerse en el lugar de víctimas sino de ser fuertemente preparadas para eso perfecto venimos jugadísimos con el tiempo para seguir charlando Ezequiel gracias por haberte molestado no es molestia por favor es un gusto gracias por el café y bueno estoy a disposición para cuando quieran invitarme